Hola, no sé, ya no sé, ya estamos un día más aquí y hoy venimos con los vídeos de Novela Negra Ya no sé lo que digo porque me ataca mi perro, me ataca mi perro y ya no sé lo que digo Ya no sé lo que digo Pues eso, hoy venimos con los vídeos de, o sea, con los libros de Novela Negra Este es el quinto vídeo de estos, de los cortos de recomendaciones de libros Y bueno, La Novela Negra sí que es un género que leo, la verdad Sé que no lo asociéis conmigo, pero sí lo leo Lo que pasa es que soy muy puñetera, ¿vale? Yo soy muy puñetera Y lo que me pasa es que muchas veces los libros que a todo el mundo le gustan O los casos que a todo el mundo le gustan, a mí no, porque yo soy muy puñetera Tengo, soy muy tiquismiquis con los libros de Novela Negra Tienen que gustarme, tienen que parecerme que realmente tengan un suspense bien montado Y yo no tengo que saber quién es el malo O sea, si yo llevo 10 páginas y ya sé quién es el malo, me suelen molestar A ver, cuando tú sabes quién es el malo, sí Pero cuando es en plan de que, como que te van a hacer un plot twist al final que te va a explotar la cabeza Y yo lo veo venir desde la tercera página, eso me pone muy nerviosa, la verdad Entonces, bueno, soy bastante tiquismiquis Pero bueno, que no es eso el tema Que el tema es recomendar novelas Ya sabéis que esta serie de vídeos que estoy subiendo son recomendaciones de libros que hoy en día podéis comprar Que están en las librerías y en los sitios para que podáis cogerlos Y nada, la primera serie que os voy a recomendar es la saga Departamento Q de Jussi Adler Olsen Que cuando empezó todo este rollo y toda esta fama de los autores nórdicos Yo la verdad es que no conecté con Stig Larsson, la verdad, no mucho Tampoco he leído a Camila Lackberg todavía Y lo poco que he leído también de nórdicos no me enamoró Pero en cambio yo, gracias a la biblioteca, de pura casualidad Encontré a este señor, a Jussi Adler Olsen Con el primer libro que es el de las mujeres La mujer que dañaba las paredes Y me enamoré O sea, yo realmente leí ese libro y dije Oh, Dios mío, esto es el tipo de novela negra que a mí me gusta El tipo de novela negra que yo disfruto ¡Qué maravilla! Y pues me he ido leyendo toda la saga Y me falta solo el último Los demás ya los he leído todos Y también he visto las películas Porque además estaban en Movistar Que yo tengo en Movistar Entonces pues es más fácil Y me gustan mucho Creo que están muy bien Que huyen de los clichés típicos de sagas de Inspector De algunos clichés típicos de Inspector se ríen Los secundarios son bastante interesantes Sí que es verdad que para mi gusto Pues faltan personajes femeninos Pero bueno Vivimos en el mundo en el que vivimos Las cosas como son Los casos son muy interesantes Muy diferentes entre sí Está justificado porque los casos son raros y únicos La verdad Ay que me veía una cosilla Y no sé La verdad es que me los disfruté un montón Y cuando vi las películas me acordé de tantas cosas Y dije Ay Dios mío Entonces yo cuando alguien me pregunta Que quiere leer novela negra Pero no quiere leer lo típico Siempre le recomiendo Yo sí al leer Olsen con esta saga Porque me parece de lo mejorcito que se ha publicado El segundo libro es un clásico de clásicos Y prácticamente es el único libro de la autora Que yo disfruto y regalo y comento siempre Porque yo con esta mujer no caso Que es con Agatha Christie Agatha Christie es una crack Es una reina de la novela negra Y entiendo que a mucha gente le guste Pero a mí Agatha Christie me resulta predecible Me parece que todos sus casos se parecen mucho En general Tanto cuando he leído a Poirot Como cuando he leído Miss Marple Yo sé lo que va a pasar en el libro Desde muy al principio No me parecen sorprendentes Demasiados casos se parecen unos a otros Y la manera de narrar de Agatha Christie Y su estilo narrativo A mí me parece muy de Peliculita de por la tarde Entonces no es un libro que yo coja con gusto Excepto, excepto Diez negritos Diez negritos ha sido el único libro De Agatha Christie Que a mí realmente me encantó Y entonces quedó uno Que ya sé que ahora hay de esto con el título Pero es la costumbre Es el único libro que realmente a mí Me pareció sorprendente Diferente e interesante A nivel recomendable y regalarlo El resto de libros Ni Asesinato de Nero en Express Ni Muerte en el Nilo Ni Muerte en Mesopotamia Testigo de Cargo Es que he leído muchos Y es que ninguno Además es que son muy parecidos Son casos de CSI 1 Casas de CSI 500 Entonces No es mi estilo Entiendo que hay gente que sí le guste Pero no es mi caso Y además encima a mí Se me hacen muy pesados Porque es que en general Normalmente llevo muy poco del libro Cuando ya sé que ha pasado Entonces Llegar al final Solo es que me diga Que tengo razón Entonces No me resulta una lectura Que me apetezca mucho La verdad Luego En tercer lugar Tenemos Bueno Aquí había puesto un libro Y luego me di cuenta Que estaba descatalogado Lo cual me dolió mucho Yo puse Shatter Island De Dennis Lehane Porque para mí es El mejor thriller Que he leído en mi vida Pero Buscándolo Para ponerlo Me di cuenta De que estaba descatalogado Entonces fue como Pero quería mencionarlo Porque realmente A mí me parece maravilloso Y si sois compradores De segunda mano Y demás Pues es que Os vale muchísimo Os podéis ir a la biblioteca También Shatter Island Me parece maravilloso Pero como este vídeo Es de regalar libros Que están posibles Pues en caso de que Podáis regalar de segunda mano Pues sí Y si no Pues bueno Que tengáis pendiente De que les podéis recomendar Para que lo lea una persona Siempre que pueda coger la biblioteca Que me parece que la biblioteca Sí está Y ahora ya sé que vamos Con un libro que sí que está Yo he puesto No abras los ojos De John Berdon Que entiendo que es el segundo Pero es que el primero No me gustó especialmente Entonces Como son casos autoconclusivos Estos de John Berdon Del Inspector Gurney Yo regalaría No abras los ojos No regalaría Esto de lo que estás pensando Regalaría este Porque este caso Me pareció súper interesante Me encantó Y me pareció diferente El primero Me dejó me El tercero me pasó igual Entonces yo regalaría este No abras los ojos Los otros dos Si los queréis leer bien Y si no los queréis leer Pues eso que os ahorráis Porque tampoco tienen nada Del otro mundo especial Este sí Este sí que me gustó Y es eso Como son casos No pasa nada Porque no hayas leído el anterior Bajo mi punto de vista Claro Que igual no Luego tenemos Perdida De Gillian Flynn Hay que tener en cuenta Que si vamos a hablar De bestsellers Libros que se han vendido Muchísimo Que tienen una trama Quizá diferente Que se salen un poco De lo típico Y queremos un thriller Trepidante Que te atrapie Que te deje loco Todo el libro Y que ni siquiera Tenga unos protagonistas Con los que empatices Sino que son gente Que te dices Igual de imperfecta Igual de chunga Y morbosa Que la vida real Este es tu libro O sea Perdida de Gillian Flynn Es un libro que habla Sobre personas Hijas de puta Como las que hay En tu vida diaria Con las mierdas Que nos liamos Normalmente los seres humanos O sea Creo que es un libro Muy interesante En su momento Fue bastante novedoso O rompedor Hasta cierto punto Y si te gustan los seres Es un libro Que seguramente te va a gustar No es la quinta esencia Ni el mejor libro De la historia Tampoco estoy de acuerdo Con eso Cuando la gente Lo ensalzaba tanto Pero sí que creo Que rompe bastantes moldes En algunas cosas Y que es un libro Entretenido Lo que pasa es que Por ejemplo Es un libro Que jamás releería Porque creo que Una vez ya sabes Cómo es la historia Ya no tiene gracia O sea Hay libros Que son muy Por ejemplo Yo Sater Island Lo he leído más de una vez Y cada lectura que hago Me parece Una maravilla O sea Creo que Encuentras detalles Que la otra vez No habéis encontrado Y ese final El final de Sater Island Es impresionante Yo creo que Perdida Tiene gracia Mientras no sabes Lo que está pasando En el momento En que ya conoces La historia Bajo mi punto de vista Ya no tiene gracia O sea Ya la has leído Es como hacer un escape room Cuando ya lo has hecho Lo has hecho Y es guay Cuando no lo has hecho Y cuando lo estás haciendo Pero una vez Ya lo has terminado Lo has terminado No tiene gracia Volver a hacerlo ¿Vale? Bajo mi punto de vista Pero sí que recomiendo Que lo regaléis Pues eso Porque muchísima gente No compra para leer Compra para leer Y punto Luego la saga de Aníbal Yo soy muy fan Y además lo he dicho Muchas veces Soy muy fan Muy fan De Aníbal Lecter Me encanta Aníbal Lecter Y me encantan Los libros De Aníbal Lecter De el buen señor Thomas Harris Es que me salía Otro Yo diciendo No, ese no es Thomas Harris Aníbal son Thomas Harris Son cuatro libros Que yo Los recomiendo Los cuatro Me parecen maravillosos Y yo los disfruto Un montón A mí Thomas Harris Me gusta No he leído nada más De Thomas Harris Sé que ha escrito algo más Pero yo me he leído Estos cuatro libros De Thomas Harris Además hace poco Me leí Aníbal Porque era el que me faltaba Porque el de los orígenes Sí me lo había leído Y es que me gustan mucho Es verdad que son libros Que son para gente Que le guste La novela negra Profunda De personaje Con historia Y demás Porque tienen su qué Pero si te gusta Y si te gusta Aníbal Lecter Y si te han gustado Las películas De Aníbal Lecter Es que los libros Te tienen que gustar O sea Estos libros son una pasada Además por ejemplo Hay cosas en los libros Que las películas No salen En finales Que no son los mismos Y la verdad es que yo Me disfruto Aníbal Lecter Muchísimo Y me parecen unos libros Fantásticos Además es un Conocimiento De la psicología humana Y la psicopatía Que me parece Una maravilla Luego tenemos A John Grisham John Grisham Ha escrito muchos libros Y hay muchos libros Muy interesantes Y os recomiendo Que si vais a regalar A una persona Pues que miréis Lo que le gusta A esa persona Hay libros de John Grisham Más relacionados Con juicios Porque ha hecho Muchos libros de juicios Ha habido libros De John Grisham Que están más relacionados Con asesinatos Con psicópatas Y demás A mí me gusta Mucho Tiempo de Matar O sea Tiempo de Matar Es un libro Que ya tiene un tiempo Que habla de Una época Que ya también Ha pasado unos cuantos años En Estados Unidos Y que viene a hablar Principalmente Del racismo Del Ku Klux Klan Y de como Ha sido la justicia Siempre en Estados Unidos Con estos temas Y como Un hombre negro Pues muchas veces No tenía Ni el abogado Ni el juez Ni el jurado Proclive a él Sino que Iba todo en su contra Y todo el mundo sabía Que daba igual Lo que dijera Y lo que pusiera Porque ya estaba sentenciado Antes de empezar Es un libro Que también habla Obviamente de venganza Habla de De los blancos Y los negros Habla de De la situación De segregación En Estados Unidos Pero hace bastantes años También es verdad Y desde una perspectiva Totalmente diferente A lo habitual Yo es un libro Además que Leí Después de ver la peli Y tengo que reconocer Que recuerda más la peli Que el libro Las cosas como son Pero da igual A mí es un libro Que sí me gusta Que yo que sé Que puede que haya cosas Que no tal A mí es un libro Que me gusta mucho Y que además Creo que de alguna manera Me pasa Que no soy del todo objetiva Porque me parece Que la historia Que viene a contar Y lo que pasa En ese libro Y los personajes Que salen en ese libro Y cómo pasan las cosas Y cómo ves Cómo el poder Y el poder De los blancos Estaba tan presente Y era tan fácil Corromperlo todo No sé Me gustó mucho En su momento Y es un libro Que me parece Interesante Tanto desde el punto de vista De disfrutarlo Y que te encante Que sea de una verdad Como tanto desde el punto de vista De leerlo Y analizarlo Y compararlo con otras cosas Y más ahora Con lo que está pasando En Estados Unidos Y con lo que seguirá pasando Por desgracia Porque es un país Que tiene demasiado camino Por recorrer Y que hay mucha gente Que no está interesada En hacer ese camino Pero bueno Que de John Grisham Hay muchísimos libros Que os pueden interesar Luego estos ya No los he leído Lo que voy a decir A partir de ahora Son libros que yo No he leído Pero que sí que me compraría O que sí que regalaría A una persona Que considerase Que le pueden gustar De este tipo El primero es Una verdad oculta De Anne Cleven Que en verdad no es este Luego me di cuenta Buscando las portadas Que este es el tercero O el segundo Entonces le compraría El primero De la historia Pero me gustó bastante Estuve leyendo la sinopsis Y tal Y me pareció Que podía ser De mi estilo Así que Sí que es un libro Que yo regalaría No tengo ni puñetera idea De que va en general ¿Vale? He leído la sinopsis Y ya está Pero me llamó la atención Y me pareció Interesante Y además No sé Me gustó Estos son libros Que me gustó Pero que claro Que no os puedo decir nada Porque igual luego Me lo leo y no me gusta Pero en el principio sí Luego tengo apuntado Hace mucho tiempo A Marcos Chicot Marcos Chicot Es el del asesinato De Pitágoras El asesinato de Sócrates El asesinato de tal Ganó el premio planeta Lo cual eso me hace Desconfiar un poco Porque Espero que fuera Porque se lo robaron A otra editorial Y por eso lo trajeron A Planeta Y no porque el libro sea Ya sabemos Lo que estoy pensando Pero Pero Sí que es verdad Que me llama ¿Eso quiere decir Que luego me vaya a gustar? Pues no lo sé Porque puede ser Que me guste Porque al fin y al cabo Está ambientado En época clásica O puede ser Que yo lo lea Y diga Madre mía De mi vida Pero sí que me gustaría Tenerlo Y sí que me gustaría Leerlo Y ver qué tal Muy seguramente Este libro Yo lo acabé cogiendo De la Biblia Porque seguramente Este Pero Para alguien Que le guste De ese estilo Y tal Me parece Un buen regalo Y me parecen Unos libros Interesantes La verdad Pero Yo soy sincera Y seguramente Lo cogería De la Biblia Luego tenemos A Carmen Mola Que obviamente La habéis visto En un montón de sitios Yo no sé cuántas veces La he visto La última persona Que le hizo vídeo Fue Mikey Que hizo un vídeo De la trilogía Hablando de ellos Y si bien es verdad Que yo en un comentario Le puse Que me daba miedo Que me pasara Como con Dolores Rodrígue Con Eva Sainz De Uturri Y mucha gente me dijo Es que no tiene nada que ver Yo no estaba diciendo Que la trama De los libros Fuera lo mismo Estaba diciendo Que espero Que no me pase Lo mismo Que me pasó Con esos libros Me estoy refiriendo A mis circunstancias Y mi Experiencia No a la sinopsis Del libro Es decir Yo lo que me estaba refiriendo Es que Me dan miedo Las trilogías De libros De novela negra De escritores españoles Que se venden Como churros Porque muchas veces A mí no me gustan Vale Porque a mí Pérez Yelida Que se vendió mucho Y que se hizo mucha fama A mí no me gustó Dolores Redondo Se hizo mucha fama A mí no me gustó La Ciudad Blanca A mí no me gustó Entonces Me da miedo Como experiencia En plan de que la gente Te está hablando Te está hablando tanto De Carmen Mola Y luego yo me lo lea Y diga Por qué quiera que te diga Pero sí que me gustaría Leerlos La verdad Porque además He visto bastantes reseñas Y sinopsis Y comentarios Sobre el tema Y sé un poco De lo que van Y creo que me pueden gustar Pero me da miedo Como experiencia Que me pase lo mismo Porque muchas veces Hay libros Que le gustan A todo el mundo Y libros De los que hablo A todo el mundo Que a mí No me gustan Porque soy una hater Puede ser Pero es que ¿Qué voy a hacer? O sea Mi gusto es el que tengo No lo puedo cambiar No puedo decir Otra cosa Si no me gustan Pues qué voy a hacer Y el último Que tengo apuntado Que este la verdad Es que fue Porque no encontraba tal Y quería buscar Editoriales diferentes Más pequeñas Que no fuera lo de siempre Y entré en una editorial Y me gustó y tal Y me gustó Me llamó la atención Este que se llama El harén del tibidabo Realmente creo que El tibidabo Captó mi atención Porque a mí Todo lo que sea Barcelona Tibidabo Alineatibidabo Y tal Que es en parte Donde está ambientado Mucho trozo de Carlos Rizafón Y dije Uy ¿Qué es esto? Y lo miré por encima Y tal Leí sinopsis Y tal Y dije Este libro me gusta Entonces muy posiblemente Este sí me lo compré Y le doy una oportunidad Y no sé si me gustará O no Pero me llamó la atención La verdad Me llamó la atención Para bien Y dije Pues lo voy a poner en lista Porque no vamos a hablar siempre De las mismas editoriales Que de las mismas editoriales Pues ya tienen publicidad suficiente Aparte de que mi vídeo Tampoco va a hacer Un cambio En la vida de nadie Ni de ninguna editorial Que yo no soy nadie Ya sabéis Y nada Ya está Hasta aquí el vídeo de hoy Los 10 libretos De los que hemos hablado hoy Ya sabéis que abajo Están todos los links De todos los libros Y todos los libros mencionados Si he mencionado a alguien O lo que sea También estaría abajo Y en este caso No puedo mencionar A nadie Porque creo que Del mundo booktube No conozco A nadie Que se dedique O sea Conocido Por leer Mucha novela negra O sea Creo que hay muchos Que leemos algo De novela negra Pero un canal Cercano a mí Que lea mucha novela negra Ahora mismo No se me ocurre a nadie O sea Si hay alguien Que lee mucha novela negra Y que yo sigo De cerca Matadme Porque ahora mismo No me acuerdo Estoy pensando Pero o sea Si conozco a gente Que lee novela negra Habitualmente Pero que lea mucha Y que sea Por ejemplo Porque Esther De lectora estérica Si leía bastante novela negra Pero ya no está Pero O sea Cercano Por ejemplo Mikey lee novela negra Pero tampoco es el género Que más lee Entonces No sé Que no Creo que no os puedo recomendar A nadie Ahora mismo Si se me ocurre a alguien Pues ya lo metería abajo Ya sabéis Y nada Como yo digo siempre Hazte donantes de sangre Y de médula Sé buena persona Y manda la mierda A tiempo que la vida Es muy corta Y ponernos en tu vida Y serás más feliz O yo lo intentaré ¡Nos llano!